A escarbar es el frente, un metro de ancho por uno de 80 más o menos, que no quede cuadrado, para que no tengas problemas de derrumbe. Como cada 100 metros que vayas avanzando, le hablas al topógrafo otra vez para que vaya y te vuelva a poner el punto, para que no te vayas para abajo ni para arriba y vayas en la dirección correcta. Haces una fila como de 8 o 10 elementos, cada 50 metros, con una cartilla cada quien sentados ahí. Estás picándole y otro está paliando la cartilla. ¿Te refieres a que si los matan o algo? Sí. Para mí es un mito. No, aquí nunca pasó eso. De que ya se terminó el túnel, deshazte de ellos. No, cuando vas por ellos a recogerlos, la mayoría se la vintan ahí adentro. A menudo que tenga una emergencia, entonces ya lo sacas. En el vehículo que tengas una paga en el carro, pero agachados, que no sepan dónde es. El vagón es más viable que usar la cartilla, porque en la cartilla, a los costados, como las van bien cargadas, se te pueden ir rompiendo los paquetes. Y como ya viene preparado para que no vuela, pues aunque le pongas otra vez el plástico, no es la misma, porque ya salió el olor. Y ahí hay más peligro en una parada, imagina el otro lado que te paren. Si traen perro, pues ya tronaste ahí. Y al final tienen su compensación, ya que se termina. Es cuando les va bien, pues. Les dan 50, 60, hasta 80 mil dólares a cada quien. Pero sí, ves miles y miles de paquetes. Hasta duermes en ellos, te haces camas de paquetes cuando estás cruzando. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Guzgri Podcast. Y el día de hoy me encuentro con mi buen amigo Humberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Guzgri. Mucho gusto. Y saludos a toda tu gente también. Oiga, no, pues le agradezco que haya aceptado la invitación. Y pues que nos cuente su historia. Sí, pues tengo una historia basada en cómo eché a perder mi vida de cierta manera. Por trabajar en un cártel mexicano, haciendo túneles. Y a raíz de eso, cómo fui a caer a la cárcel y me escapé de prisión también. ¿A los cuántos años empieza en eso? Pues unos 33, 32. 32 años, chavillo. Sí, pues no tanto, pero sí. ¿Cómo empieza? A ver. A trabajar, empecé a trabajar ahí, principalmente no por necesidad ni porque quisiera andar ahí, sino que secuestraba a un hermano mío, lo mataron. Y un amigo de mi hermano me invitó a trabajar con él. Me dijo que terminándolo, si lo terminábamos, me iba a ayudar a vengar a mi hermano. Y pues yo en caliente acepté la verdad, porque yo quiero mucho a mi hermano, a todos mis hermanos los quiero mucho. Y a raíz de eso, pues ya me quedé trabajando en varios, no nomás en ese. Y a final de cuentas, ¿manda? No, perdón, o sea, decía que lo invitaron a terminar un... A trabajar, a iniciar, y terminándolo... Terminando el túnel. Terminándolo me iban a ayudar a vengar a mi hermano. Ok. Ya que agarraba más poder con el que trabajaba yo. ¿Cómo empieza en eso de los túneles? ¿Haciendo qué? Empecé de obrero primero, escarbando y sacando la tierra. Y pues conforme fui trabajando obrero, fui conociendo gente de la misma que llegaba. Y me fueron conociendo. En resumen, ese... En el túnel que trabajé, sí lo terminamos. Nomás que, pues duró muy poco tiempo. De ahí tronó, pues tronó. Y de ahí, a los meses, me volvieron a contactar. No sé cómo lo hicieron, pero me contactaron. Y empecé a trabajar otra vez. Y la misma tronó en ese. Y en otro me volvieron a contratar otra vez. Y en ese fue donde me agarraron. ¿Cuántos túneles hizo? Tres. Tres túneles. Sí. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en hacer? Es dependiendo las distancias entre México y la frontera del otro lado de Estados Unidos. Por lo regular, de un año a dos años. ¿En hacer un solo túnel? Sí. Es dependiendo las distancias y cómo esté duro para abajo para escarbar también. Qué dificultades te encuentres en el camino. Y también, siempre y cuando tengan la solvencia económica, los que están patrocinando, para que esté avanzando, pues también. Eso tiene mucho que ver. Si no, pues es una inversión que es una recuperación segura. Pues, ya que cruzan, lo que cruzan, sí. Ok, cuando me menciona que hizo el primer túnel, ¿cuánto tiempo duraron? Dos años. Funcionando, ¿cuánto duró? Dos meses nomás. Dos meses. Sí. El segundo duró ocho meses y en el tercero no avanzó. Se quedó a medias. Y podemos empezar del procedimiento de cómo se hace un túnel. La curiosidad de muchos. Para que despejen sus dudas, ha de cuenta que haces un cubo en la tierra de cuatro por cuatro, más o menos, aproximadamente, por diez metros de profundidad. Ya cuando estás a los diez metros, para el frente, ya empiezas a escarbar desde el frente. Un metro de ancho por uno de ochenta, más o menos, en forma como, así más o menos. Como de huevito arriba, que no quede cuadrado. Para que no tengas problemas de derrumbes. Y de ahí para arriba. De ahí para darle para el frente, para el frente. Y siempre se contrata un topógrafo que te esté guiando. Como cada cien metros que vayas avanzando, le hablas al topógrafo otra vez para que vaya y te vuelva a poner el punto. Para que no te vayas para abajo ni para arriba. Y vayas en la dirección correcta, donde tengan que salir. Normalmente, bueno, lo hemos visto en algunos documentales, ¿no? Que siempre se tiene, en este caso, el punto A y el punto B, ¿no? En este caso, en México, pues, tienen, no sé, algún domicilio, algún terreno. Puede ser casa, bodega. Ajá. ¿Sí? Lo primerito, pues, me imagino que es conseguir los lugares donde entra y donde sale. Sí, tienes que tener ya ubicados los locales, tanto allá y acá, de los dos lados. Ok, ¿y las medidas exactas, cómo el topógrafo se encarga? El topógrafo es el bueno. Exactitos. Yo creo que un 80% de responsabilidad es del topógrafo. Y al otro 20% para los obreros. ¿Y cómo? ¿Los hoyos, qué? ¿Con pala? Son, eh, originalmente, es dependiendo si hay vecinos o gente alrededor, pues, con pala y pico en el cubo, ya, para el frente, ya con rotomartillos. Unos rotomartillos especiales. ¿Ese primer túnel en, que era en una casa, donde se inició? El primero que hicimos fue en una, en un tipo local. Arriba había una agencia aduanal arriba. Y abajo, pues, ahí es donde rentaban para hacer eso. Pero nunca se dieron cuenta hasta que tronó. O sea que, todo fue muy profesionalmente. ¿Hacer un hoyo? Primero lo empiezan haciendo, ¿cómo? Con pura palita. Eh, para hacer el cubo, sí. Por eso te digo, es dependiendo la gente que hay en la calle o los vecinos. Porque si empiezas con rotomartillo ahí, haces un ruidajero. Pero una vez ya estando trabajando adentro, ya no se oye nada para arriba. Ya que estabas avanzando para el frente, pues. Ya que bajaste los 10 metros y ya que vas para el frente. ¿La tierra? Se sabe, se arma un tecle con un cubo. Y ese tecle es dependiendo de 3, 4, 5 toneladas. Por lo regular son de 3 los que usan. Y subes hasta una tonelada, un tonelada y media de tierra. Un tecle, ¿qué vendrías haciendo eso? De esos eléctricos, con cadena, con gancho. Lo enganchas al cuadro, donde estás echando la tierra y ya lo vas subiendo. Lo vas subiendo. ¿Y la tierra la vas echando en qué? ¿En costales? En costales o así, en el camión. En carretilla y al camión lo vas vaciando. Eso hacía yo antes. Con la palita. Sí. Y con el rotomartillo. Y en las cámaras. Ya del segundo y del tercero, pues ya era encargado también. Ya no hacía eso, pero sí supervisaba. Tienes que supervisar que todo esté bien hecho. Y vaya muy bien los trabajadores también trabajando. ¿El tipo de gente que se contrata para hacer eso? La mayoría que contratan, pues son gente de ranchos la mayoría. Sinaloa, Jalisco, gente de por allá, la mayoría de Zacatecas también. Las rancherías. Sí, buena gente trabajadora. Mi respeto a esa gente porque, pues vienen para acá por necesidad también. La mayor, si no, no vienen. Si no, no vinieron, ¿verdad? Ok. Entonces, este... ¿Cuando ya van saliendo para el otro lado de Estados Unidos? Igual se hace un cubo. Pero ahí es más pequeño. Allá como, dependiendo del área como esté de qué lado, pero ahí como que ya te va subiendo. Y ya que tengas por lo menos unos dos metros, ya cuando vayas a salir, ahí ya se hace un cubo. Al mero punto donde te diga el topógrafo. Allá no es un cubo grande, ahí ya no. Pero, por ejemplo, igual toda la tierra, o sea, si empiezo en el punto A, que es en México, sacas la tierra en carretillas. Digo, si ya vas muy avanzado, pues vas como a la mitad, que ya casi estás entrando a Estados Unidos. Igual esa tierra también se tiene que regresar. ¿La de Estados Unidos? Sí. No, todo va para México. Ajá. Cuando ya vas a topar ya para Estados Unidos. En cuanto abres, se siente una chulada porque te entra aire ya para todos lados. Porque ya cuando vas muy avanzado de 300, 400 metros, te sofocas. Es bien sofocante estar adentro trabajando. Le vas a un ratito, y el que sigue, y así, da cuenta que haces una fila como de 8 o 10 elementos, cada 50 metros, con una carretilla cada quien sentados ahí. Y otro, estás picándole, y otro está paleando la carretilla. O sea, ya cuando vas bien avanzado, le das unos 2, 3 minutos, y el que sigue, y el que se van relevando. Porque el aire no lo aguantas, pues, o sea, no hay respiración. Trabajas, agarra el otro, te sales a México, va a agarrar aire. Sí, o sea, te sales hasta el final, y así van una cadenita, así como, se van rotando. La sincronización para poder aguantar. Es cuando ya vas bien avanzado, y cuando vas en principio 200 metros para atrás, le pegas hasta una hora dándole. Y luego te releva el que sigue, y así. O sea, pero 8 personas, no creía que tantas. 8 o 10, no, sí, son varias. Y conforme van avanzando el tiempo, vas contratando más personal. De un principio empiezas con 1 o 6. Y cuando vemos, no sé, en las películas, que, por ejemplo, la serie El Chapo, que ponían como un tubo. Eso es para, está mandando el aire del compresor. ¿También tenían ustedes eso? Sí, sí. ¿Pero aún así? Aún así, de todo modo, ya viene adelante y se te acaba el aire. Es muy, te duele la cabeza, así, machín. ¿Cuánto tiempo puede durar ahí adentro? Pues, yo creo que si te desmayas y dueres mucho tiempo, de que no hay aire, pues. Empiezas a respirar. De falta respiración, sí. Pues, se le pasa un retito y el que sale, así. O sea, que empiezas a decir puras tonterías, ¿no? Sí, ya cuando vas casi al final, es cuando, es más tardado, pues. Por lo mismo que no le avanzas casi. Pero no, una vez abriendo allá arriba, entra aire de una bien chulada. Ahorita me mencionaba, dices, bueno, empezamos con 6 personas y terminas contratando ¿cuántas en total? ¿Las 8? ¿Cuántas? De 12 a 15. 12 a 15 galones. Pero, o sea, esa parte también yo me la he preguntado. Digo, pues, se supone que lo menos de personas que se pueden enterar, ¿no? Pues, otras personas de otro lado, de ranchos, les pagas y a que te vaya bien. Ellos saben, pues, les den la cartilla, pues. A las consecuencias que hay en caso que hablen o lo que sea, pues. O sea, les dice, ¿sabes qué? Mira, estamos trabajando. Sí, pues, ellos saben a lo que van también. Pues, la mayoría es gente de palabra, pues, los que van ahí. Gente seria. ¿Y no hay otra forma de protegerse para que tú sepas que esos güeyes no van a andar poniendo el dedo? Con la marca que yo estuve trabajando ahí, esa gente no, pues. Yo considero que serán malos en las otras cosas, pero eso para, si te refieres a que si los matan o algo. Sí. Para mí es un mito. No, aquí nunca pasó eso. De que ya se terminó el túnel, deshazte de ellos. No, eso no es para dar más publicidad. No sé, lo de Netflix, no sé, pero. Pero, pues, sí, sí, se usan otros medios, como ellos, ellos, por ejemplo, los trabajadores saben dónde están trabajando, o sea, duermen ahí. Pero, por ejemplo, es el momento. Sí, o sea. La mayoría no saben. No saben porque cuando vas por ellos a recogerlos, la mayoría se la vintan ahí adentro. Todos los meses que dures o años. A menos que tenga una emergencia, entonces ya lo sacas. En el vehículo que tengas, una pá en el carro, pero agachados, que no sepan dónde es. Y si saben, yo digo que más de algunos sí se asomó, pero, pues, como te digo, calladitos, no dicen nada, pues. Están en la casa, ahí duermen. Ahí duermen, ahí comen, todo. Y también se les da su paga. O sea, no es como que, ah, ya salí, me voy a mi casa y todos los días vengo, voy y vengo, no. No. Esos son por los que son de confianza y de ahí mismo, entonces sí. Pero los que vienen de fuera, la mayoría ahí se quedan. ¿Usted sí sabía en todo momento dónde estaban? Sí, sí, yo sí. ¿Y desde la cartilla de los plebes? Sí, pues yo, cuando era el encargado, sí, yo, yo le la cartilla de los muchachos. ¿Qué les decía? Pues lo normal que se les dice, que este jail es para hombres y hay que aguantar todo y no hay que decir nada, ni estarse asomando. ¿Que están asomando a la calle o...? Sí, exacto, ni diciéndole a sus familiares nada por teléfono. Ok, ¿y tú qué le dices a la gente? Para que no dijeran nada, pues se les lee la cartilla, pues. Yo, la verdad, les pedía que les decía al lector a todos y con eso era mi base como para amenazarlos, pues. Aunque yo sé que son buenas personas, pero es como para que agarran la onda, que no tienen que decir nada, ni dónde están, ni dónde es el punto, ni decirle nada a su familia por teléfono. Eso es lo principal que se les lee la cartilla. Y que traten de estar pidiendo permisos para salir a la calle y ya nosotros les depostamos dinero por, ¿cómo te diré? Por Coppel, Electra, o sea, no quiere decir los nombres, pero pues ahí están. Sí. ¿Verdad? O ciertos cuantos de bancos, sí, para importarles. Sí, pues imagino ya un año sin verlos. Sí, la mayoría le mandan su dinero. Ok. ¿Verdad? Pues entonces son 15 personas para hacer un... Aproximadamente ya para el final, sí. ¿Y cuánto se les paga? En ese tiempo les pagaban 3 mil a cada uno, 3 mil pesos de ellos. Y al final tienen su compensación ya que se termina. Es cuando les va bien, pues. Les dan 50, 60, hasta 80 mil dólares a cada quien. ¿A cada obrero? Sí. ¿Los que andaban así excavando? Sí. O sea, ¿tu sueldo es de 3 mil pesos o dólares? Pesos. 3 mil pesos, 150 dólares a la semana. En lo que se está construyendo. ¿Y si pegan, coronan, ya se hizo? Sí. El que se quiera ir, que le va bien, le pagan y se van. Y el que se quiera quedar, aparte de que le pagan, por semana van a ganar de 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil dólares por semana. Cada que haya cruces. ¿Cruzando? Sí. ¿En este caso qué? ¿Marihuana? Pues cruzan de todo. ¿Qué es todo? De todo polvito y marihuana. Gente y todo el pedo. No, gente no. Para nada. Me imagino que no les conviene por eso. Es un mito eso de gente, es un mito. Pura droga nomás. Le pregunto porque había visto que gente se anunciaba en esos videos de que yo te cruzo, cruces seguro por un túnel y salen. O sea, no, no, de plano no conviene. Van a ser extorsionadores esos nomás. O sea, no conviene pasar gente ya de plano. No, para nada. ¿El tiempo que estuvo usted? Nunca, ni uno solo. ¿Y cómo es cruzarla? Su primera vez, ¿qué pasó? Yo desde niño, la verdad, estuve acostumbrado a mirar las drogas. No las usé, pero así veía, porque yo vengo de una familia que se dedicaban a eso. Entonces, pues no me sorprendió mirar paquetes, pero sí ves miles y miles de paquetes. De marihuana o del polvito son menos, pero sí ves varios también. Hasta duermes en ellos, te haces camas de paquetes cuando estás cruzando. Conoce varias tontas, entonces haces hasta camitas para dormir ahí arriba de la droga. ¿Cuántas toneladas? Lo más que hemos cruzado son 13. 13 toneladas en tres días. Y fue la que nos tronaron, pues. Ok, me mencionaba ahorita sobre unas redilas, ¿no? Las vías. Unas vías y un vagón. Sí. O sea, si es así como lo vemos en las películas, de que echan la droga arriba del vagón y que... El vagón es más viable que usar la carretilla, porque en la carretilla, a los costados, como las van bien cargadas, se te pueden ir rompiendo los paquetes. Y como ya viene preparado para que no vuela, pues aunque le pongas otra vez el plástico, no es la misma, porque ya salió el olor. Y ahí hay más peligro en una parada. Imagínense al otro lado que te paren. Si traen perro, pues ya tronaste ahí. Pues hay que tener mucho cuidado en la frontera, porque ahí están los perros también. Y los perros están bien entrenados. Entonces, cualquier olfato que les dé raro, referente a drogas, se dejan ir a la yard donde salgas o a la bodega. Puede ser que tengan mucho cuidado con eso. Es por eso que implementan los vagones. No es tanto para cargarla más rápido, porque parece ir personal. Se podrá llevar en carretillas todavía de volada. Pero te digo, es para no golpearlos con las piedras de los costados. Ok. ¿El túnel es recto o es curva? Ya sé, como te vaya pidiendo. Le haces la curva cuando está muy duro, 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 demasiado duro, le haces curva. ¿Qué duro es que sale una piedra? Una piedra que no puede estronar, pues. Que no se puede dinamitar ahí. ¿Cómo dinamitar? Sí, cuando... Por ejemplo, si lo sabes por Tecate, ahí tienes que dinamitar porque es mucha piedra. ¿O sea que cambia? ¿Depende de la zona? Sí, cambia la... Si estás acá en Matamoros, por ejemplo, que es frontera, Nogales, Tijuana, Mexicali. Mexicali pura arena. En Tijuana hay tierra y piedra, pero no. En Tecate es pura piedra, piedra, piedra. Cambia la geografía mucho. ¿Y ahí el rotomartillo? No, no te sirve nada. Te acaban las puntas, sale lumbre nomás. O sea, y hierro fundido. Y se tiene que... O sea, que sí se meten los explosivos, así como... Sí, barrenas, metes el explosivo y lo truenas. Y no creas que se oye un ruidajo, no. Sale una onda expansiva nomás. O sea, adentro, pues, lógicamente suena, pero arriba. No, sale la onda expansiva nomás. ¿Qué ven? ¿Es como una vibración? Sí, vibra todo, pero en el momento nomás. ¿Pero llamaría la atención eso? Sí, ya tardas unos 10 minutos, vuelves a entrar, en lo que se ve el humo, y le das con el rotomartillo, que se quebra, porque sí se craquea toda la piedra. Ahorita que me menciona la piedra, entonces el rotomartillo viene siendo uno de los calotes. Ese se usa para hacer la... que sea giratorio, para meter la salchicha. La salchicha. De dinamita, sí. Pero el rotomartillo es para ir quebrando la tierra, la piedra, para ir tumbando. Pero, ok, ahorita me menciona sobre la onda expansiva. Sí. Este, en este caso, donde lo estaban construyendo ustedes, había calle, o sea, había mucha población, mucho tráfico. Sí, pero eso normalmente se trabaja en la madrugada, en la noche. En la noche. Sí, cuando no hay... cuando no va a pasar gente. Sí, pero cuando hace esa vibración... Vibra nomás tu edificio donde estés o tu bodega. Un rato, una madre nomás. Sí, unos segundos. No creas que vibra para que los vecinos... Pero al momento de que ustedes van a hacer... a tronar la bomba, ¿salen corriendo? Sí, es dependiendo del tipo de mecha. O sea, por una vez... Hay una mecha que dura hasta 3, 4 minutos en llegar, y hay otra que llega inmediatamente en cuanto la prendas. Y usted usaba la de 3 minutos. O sea, es un ejemplo. Es dependiendo de lo largo que la dejes, pero puedes salir corriendo. La prendes y ya sales corriendo, alcanza a salir bien hasta afuera. ¿Le tocó hacer eso a usted? Sí. Claro que sí. O sea, que le tocó operar en varios puntos. Sí. Sí, la verdad que sí. O sea, que viene siendo como una constructora, ¿no? Casi, casi. Te contrato para que vengas acá ahora. Hazme uno acá ahora, vete para allá. Sí. Así viene siendo. Pero pues la diferencia es que son dos añitos. Es mucho, mucho tiempo. Sí, es dependiendo de la distancia y la geografía como este abajo. Ok. Entonces me menciona que influye mucho. Vas derecho. Aquí hay una piedra. ¿Sabes qué? Te sale más barato sacarle la vuelta que tumbarla. Sí. Y así, por eso, a veces. A veces que están así, curreados. Y a veces que están rectos. Pues en Mexicali sería recto. La mayoría son rectos ahí porque es pura arena. Sí, en Mexicali lo que es el canal americano, cuando estaba más chavillo, nos tocó ver uno de esos. Pero no eran los 10 metros que usted me menciona. No, ahí los hacen normalmente de 3 o 4 metros de profundidad. Bien poquito. Sí, nos tocó ver uno. No es que la mayoría lo cimbran ahí. Está todo cimbrado con madera. Por los derrumbes, pues como es pura arena, tienes que cimbrar todo. O sea que es como si fueran las minas. Más o menos. Que pones como una... Sí, tus barrotes de madera, tus polines. Ah, bueno. Oye, ahorita volviendo al tema, lo que me mencionaba sobre cuando estaban cruzando esas toneladas en 3 días. Sí. Dice que se opera en la madrugada. ¿Cuándo? Se opera en la madrugada. En la madrugada normalmente lo hacen todo. El cruce también. Todo. Desde trabajar y el cruce de eso también. ¿Por qué en la madrugada? Porque está más calmado todo y no hay... Para no hacer ruidos, pues en el día. Es para eso más que nada. Y cuando terminas de transportar todo para el otro lado, para adentro, lo que metan. Me imagino como ya logra el tráfico en la mañana, pues sale el camión o el carro, lo que sea. Ya sale, se camuflaquea con el tráfico. Y no hay problema. ¿Cómo sale el camión con...? O sea, como en la madrugada, como te ven solo, puede que te paren. Es más sospechoso que estén transportando en la madrugada que en el día. O sea que cuando llega el camión, llega el camión con la mercancía. Sí. ¿Qué es un camión? ¿Son como cualquiera? La mayoría son trailers ahí en el otro lado, porque llega de mucha. Ajá. ¿Verdad? Pero ¿y cuando cae en México? Ahí pueden ser en paneles o camiones también. Bueno, del punto donde llegó hacia el túnel ya en carros chicos como en paneles. Se podría decir en paneles. Varias vueltas. Sí, porque es dependiendo. Si es una bodega, pues imagino ya el trailer completo. Pero en mi caso me tocó puros carros, vehículos chicos, paneles. O panel con caja seca. Ok. Este que me mencionaba que se rompe el paquete. ¿Es muy peligroso eso? Sí, porque sale el olor. Y es peligroso ahí que salga el olor porque es más detectable todo. ¿Pero para ustedes o para la persona que se lo va a llevar después? Para todos. Porque te digo, si está la bodega en otro lado y está cerca de los migra o CBP, X, ahí estén perros entrenados. Y también en el transporte. Si te paran en el camino, te ponen los perros, te lo van a descubrir. Por eso hay que poner todo bien. Ok. Y los tres días es puro vagón. Empujar, subir allá, regresar. Sí, pero normalmente es un solo vagón. O haces una desviación, haces otro hoyo para allá, para que esté la desviación, para que deje pasar el otro. O sea que eso agiliza el tráfico. Sí. O sea que haces la desviación y se incorpora nuevamente. Exactamente. Y en cada vagón, ¿cuánto le cabe? Es dependiendo de cómo lo hagas. Pues normalmente es de uno, uno por uno, setenta de ancho. Y los cuadros deben de quedar al ras. Todo acomodado, que no sobresalga nada para que no se raspen. Muy importante eso. Y no le cabe mucho que digamos. Pero con eso van a como llegan. Ya preparados. Seguritos. Sí. ¿Cuántas horas trabajaban al día? Adentro ocho, diez horas. Diez horas. Sí, a veces hasta doce. Cuando ya están apurados, hasta doce horas. Y los jefes, los dueños de tanta mercancía que... Pues esos nunca los ves. Se casan más de los encargadillos que van y se asoman y verifican cómo van, pero los jefes nunca los miran. O sea que mandan a sus inspectores. Sí. A su encargado. Ya le dicen, ¿cómo va el asunto otra vez? Sí, igual no los conoces tan bien porque hayan encapuchados también. ¿Verdad? Yo por lo menos no conocía a ninguno que haya ido sin capucha. ¿Cuándo les pagaban? ¿Iba también gente así encapuchada? Sí, pues vas y recoges el dinero en cierto punto. No, ahí es como una cadena. Unos son encargados de llevar el dinero, otros de ir a la supervisión. Y así yo por lo menos iba a recoger el dinero a ciertas plazas, en ciertas plazas, y recoges el dinero y ya vas y pagas a la gente. Ok, bueno. Me menciona entonces ese primer túnel duraron dos meses laborando. En el primero dos años. No, no, este... Ah, sí, ya casi terminó así dos meses. O sea, está trabajándolo bien. Sí, dos meses. Dándole para lo que era el uso. Ajá. Pero, ¿los cruces son todos los días? No. Me imagino cada que llega la droga aquí, cada que llega a la frontera, pues... En cuanto llega al camión, ¿qué les dicen ahí? Esto es ya. O máximo tal día. No, porque hablan, ahora vamos a jalar. Arre, ya, ya sabemos. Llega ahí o uno va por ella también, dependiendo cómo se acomode. Vas a cierto rancho, la recoges y va para adentro, a cierta bodega también. Puede ser en ranchos o bodegas donde llega. Ah, como llega, se tiene que meter para allá. Luego, luego. Pues normalmente es en un día todo. O llega, o la metes en la noche y fierro para allá. Mira, ¿tienes una idea de cuántas toneladas se movieron en esos dos meses? Pues tan solo cuando tronó fueron 13. O sea, cuando los agarran. No nos agarraron, ahí tronó y pues salimos para México. Sí, pero yo me refería al monto total. Ah, por eso te digo, para que te des una idea. Nomás cuando nos tronaron eran 13 de tres días trabajando. Y fueron unas cinco o seis veces que se cruzaron esos dos meses. Entonces, pero no, en las primeras veces no fue tanto. Fue que de una, que de dos, máximo cuatro. Y para esa última vez era mucha. ¿Cómo les tuercan el túnel? No sé cómo le hagan, pero yo pienso que son dedos que te ponen la gente. En este caso fueron perros que cayeron ahí al hallar donde salía todo. Los perros de los hippies llegaron ahí. Por lo mismo que te digo que iban rotos los paquetes, me imagino. Puede ser simplemente eso de las vías. ¿Y de repente qué? O sea, ¿cómo les llegó? ¿Llegó el perro primero? ¿Ustedes se dieron cuenta? Sí, llegó el perro ladrando y gente luzando. Y pues ya de volar. ¿Y para qué investigar? Vámonos. ¿Y ya han clavado el túnel? Sí. Los que les tocó arriba, a mí no me tocó. Pero los que están arriba, de volado. Ya valió madre, vámonos. Vámonos todos para allá, para afuera. ¿Corriendo para México? Sí. O sea, ahí abandonas ya todo, vehículos. Todo lo que tengas ahí. ¿Los estos CVPs también se cruzaron? No, esos no se cruzan. No sé si eran CVPs o no, pero pues son los que cruzan la frontera. Los de Houston. Sí. Yo como yo relaciono que son ellos pues como están ahí, pues son esos, ¿verdad? Pero sí no se meten hasta el segundo día o tercero. Hasta que hacen la investigación. Normalmente se pasan los mexicanos primero. Son más aventados, pues. Sí, pues ya han agarrado varios. Pues ya ves las noticias que en Mexicali agarraron que dos túneles, que en Tijuana. Y normalmente siempre suelen ser lugares que estén obviamente cerca de lo que es el cerco. ¿Dónde es el cerco y qué? De dos a tres cuadras máximo, que esté cerca de la frontera, pues, del cerco. Porque me imagino que entre más distancia sería más costoso y más riesgoso. Sí, es más tiempo, pues. Pero es hasta peligroso, ¿no? Para los que... También sí, por tanto tiempo que estás ahí, te puede caer el ejército. Sí. Ajá. Y ahorita, perdón, se me olvidó preguntarle. ¿No pasa que se derrumbe el túnel? Sí, sí pasa. Que te quedes ahí, ahí... Bueno, a nosotros nunca nos pasó nada de eso, gracias a Dios. Pero sí nos pasó que se estuvo derrumbando cierta área y hay que cimbrar en caliente. Tienes que cimbrar. ¿Qué es? Poner, como digo, poner los polines, triplar y rellenar. Eso es cimbrar. O sea, coordenar el área, pues, para que cuando pases no se te vaya a ver un derrumbe y te echas a perder todo, un derrumbe que sale un socavón arriba. Eso puede pasar. Entonces, este túnel, ya que me dice que se los cachan, ahora que empiezan a echarle el ojo a otro, empiezan con la construcción... Normalmente ya cuando, por lo menos con los que yo trabajaba, ya estaban haciendo otro también. O por lo menos, si no lo están haciendo, ya tienen ubicados sus predios para iniciar otro luego. Cuando termina uno, ya están otros cadáveres. Sobre el otro, sí. Pero te esperas un mes máximo que se calme el pedo y ya sigues. No creas que luego ya nos vamos al otro. Al siguiente día, no. ¿En el segundo qué? Cuando ustedes caen, ¿ya está de cero el túnel o ya lo empiezan a hacer de cero o ya está? Bueno, empecemos en ceros también. Pero eso fue más rápido. ¿Por qué? Porque estaba más corto. 300 metros de volada. ¿Cuánto tiempo? Como en ocho meses. ¿Ocho meses? Sí, más o menos. ¿Salí a una casa ahí? A bodegas. Todo fue en bodegas. ¿Bodegas? Sí. Pero en caliente ahí. Y ese duró como ocho meses. Pero casi no se cruzó. En esos ocho meses casi no se cruzó. Sí fue suficiente lo que se metió, pero no fue mucho. Muchas veces, pues. Sí. ¿Verdad? No sé si tuvieron problemas, no sé. Pero casi, o estuvo como hasta tres meses parado. Ya terminado, pero no, no caía nada. ¿Cuánto le pagaban a usted? Cuando, antes de que se termine, me pagaban 6 mil pesos. Pero usted me menciona que usted entra recomendado, ¿no? Porque sus familiares ya se han... Sí. Ya se dedicaban a... Sí, porque se han conocido después. De hecho, todavía me han hablado para trabajar, pero la verdad yo no... Ya desde que la última vez que me agarraron, ya de ahí para acá, pues no volví, y no porque tenga miedo, sino que, pues tengo, este... Muchas cosas que hacer por delante, como para perder el tiempo ahí, la verdad ya. Eso está en la cárcel, no sirve para nada. Puro perder tiempo ahí, no generas nada. ¿Y sí le dieron el bono de los 60 mil dólares? Sí. O sea, eso, eso, eso era cuando estaba construyéndolo, terminan, y ahora ya que está cruzando, ¿ahí cuánto le pagaban? En ese, en el segundo es donde me dieron. Nomás. En el primero no. Sí. En el primero no me dieron, porque con el que yo trabajaba, pues nada más me prometió, pero al final de cuentas lo mataron al señor, y pues ya no recibí nada, pues. Nomás me pagaban lo de por semana, pues. Como obrero lo que trabajaba, y en el segundo, pues sí lo pegamos y... No, sí, pero, o sea, en el primero que me menciona, como obrero, 6 mil pesos, pero ya como traficante, por así decirlo, cuando ya estaba empujando el vagón. Es donde digo que sí me dieron mi bono, pero... ¿60 mil dólares? Sí, es lo que me dieron cuando se terminó, y a veces me daban 3 mil, a veces 6 mil, en los 4 o 5 veces que cruzamos, en los 8 meses. ¿6 mil dólares? Sí. 6 mil fue lo que más me dieron cuando crucé, pues, y el mínimo fue de 3 mil. ¿Y era bueno para usted ese dinero? La verdad que sí. Aunque yo originalmente entré por una causa, pero ya después ya me quedé, pues. Porque en ese momento no sabía decir yo no. Para todos les decía que sí. Y la verdad, pues, yo considero que fue un error. ¿Y cuándo es el día que lo agarran? En el tercero. En el tercero me agarraron. Ahí tenía como 130 metros de avanzado, y cayó el ejército ahí. Yo no estaba ahí, pero como que ya me estaban monitoreando. Ahí me agarraron, fuera de ahí, el ejército me agarró. Y a todos los obreros los agarraron adentro trabajando. ¿Y usted qué estaba haciendo? Yo iba manejando. Cuando me cayeron, me les di a la fuga, pero me alcanzaron porque la camioneta se calentó en la que me les pelé, pues. Pero ya los tenían investigados. Sí, ya. Ya saben quién era usted, cuánta gente está trabajando. Sí. Se iban manejando, de repente le hicieron la parada. Sí, como ocho patrullas municipales me iban, se me pitó una, pero yo viví la caravana que venían todos. Y no, dije, no, esto está muy raro. Me les pelé. Y duré como 15 minutos y se me calentó la camioneta y es donde me agarraron. Y en caliente me llevan al cuartel. ¿En dónde pasó eso? En Tijuana. En Tijuana. Sí. Y ahí empezó el por qué no les recomiendo que trabajen en nada de esto. Me llevan al cuartel y ahí, en cuanto llegué y preguntaron, luego, luego, empezó la tortura. Te torturan para qué hables, pues. ¿Y usted dijo todo el asunto ahí? Les dije cierta parte porque a las tres, cuatro veces que me pusieron la bolsita, uno mismo piensa. Digo, estos cabrones quieren saber algo. Entonces les voy a inventar una historia. Y ya después de eso, pues yo me inventé una historia. Yo no dije originalmente para cuál empresa trabajaba. Le eché la bronca a otra. ¿Verdad? Porque con los que trabajé, no sé si me estén escuchando, ellos saben que jamás los puse, que a pesar de que yo sabía dónde vivían, jamás puse a nadie. Y jamás voy a poner a nadie, nunca en la vida. Yo inventé una historia para que ya me dejaban de torturar, porque estuve seis días ahí, diario nos golpeaban y nos torturaban. A usted y a todos son sus compañeros. Aquellos casi no. Casi no los torturan porque, pues luego, luego, dijeron lo que tenían que decir. Soy chalán y yo no sé. Sí. O me dijeron que yo era el encargado, pues. Y pues ya, yo tuve lo que tenía que hacer. No decir nada. Y pues yo inventé una historia. Para que se quedan contentos los soldados, pues. ¿Verdad? Según ellos, muy inteligentes. Se harán muchos soldados inteligentes, pero les falta escuela todavía. Por más que torturen a la gente, no. Hay mucha gente que no le prefiera morir antes de poner a alguien. Pero pues también, como dice usted, a veces los tienen que torturar, ¿no? Sí, yo los comprendo. Si no los torturan, nadie va a hablar. Eso sí. Jamás. Lo que ya había escuchado. Tienes que intimidarlos y torturarles. Decirles que los vas a matar, que le vas a echar la bronca a la maña, que uno más. Uno más para la maña. Y no. La verdad a mí no me entendí. No, yo fui militar también. Yo me la sé. Cómo trabajan. Y aparte que traigo escuela de... Hay que aguantar. Si andas en el coche, no hay que aguantar. No hay que embarrarra a nadie. ¿Fue militar usted entonces? Sí. Así es. ¿Y luego? Bueno, yo me puse otro nombre. Originalmente a los cinco días fue mi mamá a preguntar por mí. Yo ya la estaba librando, pues. Si no, no tuviera quemado mi nombre. Entonces llega un soldadillo y empieza a decir mi nombre. Y a la tercera vez, dijo, si no le sales, te va a ir peor de lo que ya te fue, cabrón. Entonces mejor párate. Ya sabemos quién eres. Y ni pedo. Ya me paré y me dijo, ven para acá, Angelito. Dijeron, qué tantas pinches mentiras nos hagas echas, hijo de tu tal por cual, ¿verdad? Y otra vez me bolsearon ahí. ¿Cómo te llamas? Y ya, pues ya les tuve que decir, pues ya me tenían. Y total, quedan calientes, me maquillaron y me pusieron a una escolta. Un soldadillo que estuviera ahí de chismoso. Que no dijera yo nada a mi mamá, pues. A mi familia. Que me fue a visitar. Pues literal así los maquillaron, así con polvo y todo. Sí, sí, porque te dejé a mí golpeado. Ahí me quebró la nariz también, de un patadón. Y pues ya en todos modos, nunca les dije nada. Pero según ellos, los comprendo, hacen su jale, pero yo nunca les dije nada. ¿Verdad? Y una muchacha de la PGR, una señora, se hubo un bien viva. Ven, porque quería que declarara fuerzas. Que encontraron droga ahí. Pues no encontró ni un cigarro siquiera. Y a pesar de eso, me pusieron como 26 kilos. Arriba de 5 kilos ya no alcanzas, piensa. Me pusieron 26 kilos. O sea, es ilógico que en un túnel que no está terminado, que haya droga, es ilógico. Pero me pusieron eso. Y a la carta me decían los muchachos, ven, te voy a pasar al médico otra vez. Y de volada, viene, no quiere hablar. Me ponía con el comandante de ahí. A veces, a veces, me decían un pinche chaparrillo. Y como, sí, varias veces me pasaron ahí. Y la tortura es para los hombres, ¿sabes? O sea, es algo normal, no me quejo. Ay, me golpearon, es normal, ando en la chingadera. Algunos arriesgamos ahí hasta que nos quiebren también. Una semana, golpeándole. Una semana, sí. Bueno, el último día ya no hicieron nada. Pero sí te tratan, la verdad, te tratan como si fueras un animalito. Y más cuando, de ahí, nos trasladaron para México. Y llegando ahí, ahora los otros animalitos, los federales. Cuando era la federal. Nos llevaron en avión para México, ¿ah? Y de ahí me subieron un camión y nos iban pateando machín. Pero a todo lo que dan, esos pinches asquerosos, no valen nada. Como si fuéramos secuestradores o sicarios, algo así, pues. Nos trataban de lo peor. Y ya nos llevaban al arraigo. Y en el arraigo, me aventé el primer arraigo. Son dos arraigos que te dan para investigación. Me aventé el primer arraigo. Me aventé yo como un arraigo y medio. Como 45 días. Y en esos 45 días que andaban ahí nomás esperando. Sí, supuestamente por delincuencia organizada. Ahí te visten de colores. Yo tenía la camisa amarilla. Es la, supuestamente la delincuencia organizada, la camisa amarilla. Y pues ahí, como en todas las cárceles o arraigos, lo que sean, sales con más contactos que nada. Porque ahí conoces gente adentro, pues. Ahí no es cierto que vas a rehabilitarte. Nada, no. Se arribita el que quiere. Pero la mayoría de la gente sale más contactada que nada. Con pesados o no pesados. De todo sale ahí. Entre ellos, yo le caí bien a un compa que es de Tamaulipas. Le caí bien a compa, yo creo, gracias. O Dios me lo mandó, tal vez. Pues resulta que me lo hice amigo. Ya le dije dónde era y todo. Y total que cuando supo que me lo mandó, me dijo, ¿por qué te van a mandar, carnal? Le dije, la verdad no sé. Total que ya había intercambiado números con él, pues. Y total que, cuando esa tela era tan larga, de ahí, él, ya que me había entrado al lado, él habló para mi casa. Y contestó a mi mamá y le preguntó, ¿qué onda me habían mandado? Y ella me dijo, ah, lo mandaron para Matamoros. Entonces, mi compa me dijo, pero lo están golpeando y le están extorsionando, quieren pedir dinero. Entonces, pues mi papá no tiene dinero, pues. Y, pues mi compa dijo, no se preocupe, señor. A partir de ahorita, en este momento, arreglo eso. Y mi compa habló para allá. Y me dejaron de golpear. Después de tres días que estuve ahí. Igual, los comprendo, también hacen su jale, ¿verdad? Están tratando, ven que llegó de otro cártel a otro cártel, donde tal vez se acontra, no sé. ¿Y ahí qué era? ¿Era Zeta el Golfo? Eran golfos los muchachos donde caí. Los que le estaban pegando. Sí. Entonces, de que llegó, ya quieren, dame una feria y me vas a dar tanto. Sí, es que a todo mundo le hacen eso, me imagino. Oye, ¿y a ustedes les empapelaron más cosas? No, más que nada por el tema que iba de túneles. Pensaron que tengo feria, pues, pero en realidad no. Sí, pobretón, ¿verdad? No, pues seis mil pesos a la semana, ¿no? Sí, a mí me agarraron con pistola y... No, pues los soldaditos se la guardaron, pues. No la reportaron. Y qué bueno, es un delito menos. Gracias, soldados, si me están viendo. ¿Estaba chida? Una cuarenta y cinco. Ah, bonita. Sí, me la regaló mi patrón. Mi patrón, el que tenía, me la regaló. No, mi patrón ya, pues, el que tenía en su momento me la regaló. No, pues, está mejor como eso. Y, pues, ya, si te agarras en la calle y nomás das tu pinche clave y no te hacen nada, pues. Y ya, andaba bien enguilado yo. Entonces, esto, el golfo que quería una feria, pues, ah, pues, viene por constructor de túneles. Sí, pensaban que tenía dinero, pues, pero gracias a Dios, me decía el compa, le habló para allá y me mandó a su hermano. Yo no sabía que era su hermano. No doy cuenta que mi compa, en el arraigo, me dijo, mira, güey, si llegas a caer allá, marca este número. Este es de un compa, para que te aliviane. Entonces, yo lo traía, hice mi listita de números, me lo puse abajo de la plantilla del zapato. Total, cuando, en cuanto llegué, como 12, 13 cholos de allá, me golpearon, pero macizo, me dejaron bien morado. Pero, al final, no les dije nada, me dijeron que para qué cartel trabajaba, ya les dije para qué marca era. Y, y, ¿para quién trabajas? Y para quién trabajas, ¿sabes? No, no me sacaron nada, pues. Yo les inventé otra vez, para cuál marca trabajaba, pero no invento, pues. O sea, que tú lo hiciste en forma de que, ah, vamos a echarle la bronca a fulano. Sí, sí, para no decir para qué marca trabajaba yo, pues. Y ellos, y ellos no se la creyeron. A huevo, te quieren torturar, hasta que ya empiezas a hablar y hablar y hablar, pero. Pues yo fuera en contundencia la palabra que les decía, nada, no trabajo para fulano nomás y ya. ¿Y por qué acusabas a, a, a ese cartel, al que decías? Porque en tu momento que estás trabajando en eso, tienes en la mente, ah, es la contra y que se mueran, así, pues. Ok. Por eso. Y también para no quemar con los que yo trabajaba, pues. Muy bien. Así es. Bueno, total, que ya que me golpearon y todo, un pinche de los cholos que andaban ahí de metiches, que me iba, me tumbó los tenis que llevaba, me los robó, pues. Y le quitó las plantillas y me encontró la, la, la lista de números. Y me vieron un ocho, seis, ocho, no me acuerdo qué clave es de allá, Matamor, Matamor, Matamor. Matamor, Matamor. Matamor, Matamor. No sé qué pasaría, pero nunca les dije nada. Y a, a, como los tres días que llegó el hermano de mi amigo, que yo no sabía que era su hermano, llegó el jefe del penal y me dijo, a ver, cabrón, ya te cargó la verga. Ay, disculpa por decir la palabra. No te preocupes. Y, yo dije, y yo dije entre mí, ya me van a matar, ni pedo. Total, que en el camino me fue diciendo, ya te salió un padrino, ¿quién conociste en el arraigo? No, yo dije, otra vez ya me cambió el semblante y dije, y ya la libré entre mí, pues, ya la libré, gracias a Dios. Total, con lo, me llegan a, con el compa este que llegó, con la mano de mi amigo, pues, como lo vi con armas y todo, dije, la chingada. No, no me salió padrino, dije yo. Y me empezó a decir, ¿quién conociste, güey, en el arraigo? Así como, intimidándome, pues, así, porque hablaba de huevos el compa. Total, le dije, este puto no nos quiere decir nada desde que llegó, le dijo el jefe. Y me estuvo, dije, como cuatro o cinco veces me preguntó, y que me dijo, ¿no conociste a fulano? Me dijo el nombre de mi amigo. Le dije, no. Y me volvió a decir, dime ya, cabrón, ese cabrón es mi hermano, güey. Es mi hermano, mi canal de sangre. Dije, no, pues sí, la verdad, sí. Entonces, cabrón, ¿por qué no me decías? Le digo, no, es que no sé con quién estoy tratando. Pues, no, aquí estás a salvo ya, cabrón. Me dijo. Y, total, que estuve yendo a visitarme, trajo codijas, zapatos, ropa, todo. Y me dejó una salda para mí también. Con los mismos que me golpearon, con los mismos que me golpearon, me metió a la celda que me cuidaron ahora. Ahora esos compas me cuidaban. Sí, al final de cuentas hice relación buena con ellos, ¿sabes? ¿Y qué te decían los güey? Perdón, güey. Sí, no, ya sabes, mi tijuas, me decían tijuas. No hay pedo, mi tijuas, ya aquí estás a salvo. Y ya de ahí para acá jamás me volvieron a molestar. Jamás ya, ya no me hicieron nada. Y dijeron, ya viene de Tijuana, el tijuas. Sí, el tijuas me decían. Y gracias a Dios y a mi compa que me lo puso en el camino, que me salvó la vida ahí, como quien dice la verdad. Y te digo, los comprendo porque ellos hacen su jale, pues. ¿Verdad? Al final de cuentas, como los dos, tres meses que yo estuve ahí, todo el grupo de la celda donde yo estaba, se escaparon. Se escaparon todos. ¿Cómo? ¿Motín? No. Supuestamente armaron una balacera, o no sé si fue balacera real, pero se escucharon los balazos y se fueron por la puerta grande. ¿Y te entran, o sea, traían armas adentro y todo? Sí, les dije que me llevaran, le dicen, no, tú no eres del cárter, cabrón, aquí te quedas tú. Pues yo me quería ir también, pues. Y pues ni peso, ahí me quedé. Pues sí, yo sí me quería ir. ¿Y ese es donde empieza la idea de fugarte? Antenualmente yo estuve encerrado en la mesa, en Tijuana. Y de ahí ya traía una idea de fugarme, ya tenía todo mi plan. Y en ese, me frustraron mi plan unos compas que se escaparon con una cuerda, pero no se escaparon. Intentaron escaparse y se les rompió la cuerda y se cayeron. Y los agarraron los custodios. Los agarraron, sí. Pero yo originalmente ya estaba formando mi plan ahí también. Pero si era suelto, de esa, gracias a Dios. Eso fue antes de los túneles. Sí, antes. Antes de caer. De hecho, desde que estaba dentro de ahí, me contactaron para trabajar en el primero. Y bueno, ya regresando acá a Matamoros. Total, pues, como se les hacía raro que yo fuera de Tijuana, porque nunca habían llegado gente de Tijuana ahí. Es cuando Felipe Calderón armó su guerra contra los cárteles que te mandaban a una cárcel donde hubiera la contra para que se mataran entre ellos. Esa es la estrategia que tenía ese compa. Y por eso hubo muchas muertes, pues, también, porque los mandaban a penales donde había contra y se mataban. ¿Así eras de Matamoros o te mandaban a Tijuana? ¿Y de Tijuana o de Matamoros? O de Matamoros a Sinaloa cuando eran contra, así, es decir, pues. Y por eso hubo muchas muertes en los penales. Y como conocía mucha gente de ahí, pues, pues, todos me hablaban bien, la verdad. Y fue cuando empecé a armar mi plan para escaparme, la verdad. Porque originalmente yo fui muy infiel con mi esposa que tuve la primera. Y, pues, tomó venganza también, pues, pero yo no sabía. Yo le creé bien inocente. Y me enteré, pues, y se me vino a la idea de escaparme para ir, supuestamente, a quebrar con el que andaba, pues. O sea, tú adentro y tu exesposa culiando allá afuera con otro güey. Sí. Pues yo la cagué también, ¿verdad? Sí. Así es. Le pude una escuelva por todos los momentos malos que le hice pasar. Pero ni modo, ya cada quien su vida. O sea, que fue más tu toxicidad de decir, la voy a matar a este vato y... Sí, y aparte, pues, mis hijos solos y batallando para salir adelante. Y no, yo tuve que armar un plan para escaparme y hacerme responsable de mis hijos, pues. Más que nada, también. Bueno, total que anduve armando mi plan. Me puse a entrenar. ¿Verdad? Ahí duré un año, siete meses. Ahí encerrado. En Matamoros, el penal de Matamoros. Sí, ahí. Un año, siete meses estuve. Y empecé a armar mi plan, pues. Empecé a estudiar a los custodios, en las garitas. Quienes dormían, quién no. Quienes eran vergas para trabajar, quién no. Así fui conociendo a todos los garitones, recorrí. Luego me subí a con los cholos arriba, los halcones. Me subí a estudiar, a cotargar con ellos. Y me decían, miren, mis hijos, para allá está Bronsville, para allá está Matamoros, para allá está Valle Bonito. Ah, entonces suben arriba, ¿de dónde? De los edificios, en los edificios arriba, en el techo. Ok. Gracias a eso empecé a ver para dónde darle cuando me saliera. Y pues me logré salir, pero te voy a platicar de cómo armé mi plan para salirme. Primero, ¿quién, a cuánto tiempo duraste estudiando eso? Seis meses. Seis meses estudiando los custodios. En lo que estuve entrenando, sí. O sea, entonces de entrada, como dices, tú llegaste, no sabías ni dónde estabas parado. Sí, no sabía nada. Hasta que esos güeyes te decían, mira, para allá, para allá está. Visualiza que estás en un cuadro con bardas, altotas, y pues no sabes para dónde darle afuera, y menos si no eres de esa ciudad. De ahí empecé a estudiar mi plan. Para empezar, empecé a entrenar, ¿verdad? Empecé a ir a un gimnasio, que ya tienen un gimnasio. Ahí en el penal. Sí. Entonces compré una cobija nueva, para que no estuviera con problemas de que se pudra o algo, y empecé a, para ese entonces, ya como un mes antes de armar la cuerda, este, yo los otros meses atrás estuve yendo al gimnasio para hacer brazo, pierna y tener potencia, pues, para poder hacer lo que iba a hacer. Yo iba a hacer fuerza con brazos y correr, para tener agilidad y no bofearme todo, pues. Entonces empecé a ir al gimnasio, y entre el gimnasio vi una varilla que sobresalía como menos de unos 80 centímetros, yo creo, de las pesas. Entonces esa varilla me la robé. Me la metí entre la cintura y la pierna y me llegaba hasta el tobillo más o menos. La puse por dentro del tenis. Entonces cuando salí del gimnasio, me fui como rinqueando porque no podía caminar normal, se me iba a notar, me iban a torcer, pues. Saliste así. Así, cojeando. Con la, con el pie recto. Sí. Toda la pierna recta, así. Me dijeron, ¿qué te pasa, mi tijo? No, me torcé, me dio un estirón en el pinche gimnasio. Y sí me la querían porque venía del gimnasio, pues. Y logré llegar a la celda ahí, en caliente, entre barrote y barrote, la hice en forma de S. Y trencé, como me fui al lugar, me, 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 me fui a un león. Un lugar donde se intoxican los drogadictos, oceánica se llama allá adentro. Me fui a apuntar allá para estar solo, pues, para poder hacer mi jale, mi plan que yo tenía. Entonces me llevé todo por allá, la cobija me la llevé 20 horas, ya que me hice el cambio de celda a oceánica, porque le dije que andaba mal con la base. Pues no, nunca me drogué, no me gusta. ¿Qué es eso de ando mal con la base? Sí, me mandó un poceónica, pues. Entonces ahí empecé a, armé la, la, la varilla y la, la cobija, la compré una cobija nueva, la hice trenzas de tres tiras, así de largo, hice una trenza, así como si fuera el pelo de mujer, pues. ¿Y qué me dicen? ¿Como sábana, cobertor, colcha? Un cobertor, tipo San Marcos, de ese tipo. Y luego le hice nudos, como cada pie, cada pie y medio le hice nudos, para poder dar el agarrón, pues. O sea que del cobertor hiciste... A lo largo hice tiras. ¿Cuántas tiras? Hice algunas, no sé, 12, 16 tiras. Más o menos la medí y saqué medidas iguales, para cortarla. Y luego vas trenzando. Le hice trenzas, como si fueran trenzas de pelo. Y les puse un nudo, como cada pie, pie y medio le hice nudos. Y luego, la, la amarré en la, en la varilla. Le hice el nudo también, para... Yo tenía pensado, ya había sido el plan de cómo, cómo brincarme, pues. Después compré unos barrotes en la carpintería, compré unos barrotes. Les dije que iba a empezar a hacer cuadros, pues. Compré tres barrotes de los de... Es de una por dos. Es fajilla, pues, de una por dos. Y las empalmé. Son de tres metros de largo cada una. Las empalmé como de un pie. La empalmé, la amarré. La recorrí en el otro pie de la otra que sigue. Otra, otra fajilla la, la empalmé también. Y le hice como una horqueta en la punta. Pero eso fue en el momento que me iba a ir. Cuando hice las, las empalmazones. Por lo pronto, esas, esas fajillas que te dije. Yo ya, ya las había clavado. Como en una... Como unas galleras que tenían ahí los compas. Para sus gallos. Ahora las puse arriba escondidas. Entonces, la soga y la varilla. Esa que, te digo, con la que logré salirme. La enterré. Y tenía un compilla que supuestamente adentro se iba a ir conmigo. Pero a la mera hora, el mero día, me dijo que mejor no se iba a ir. Me dijo, no, mi tío. La neta, yo la pensé bien. Y la neta, me tiembla irme. Y le dije, no, no hay pedo, güey. No hay pedo. Nomás no vas a decir nada, güey. Porque ya tengo mi plan. No, no hay pedo. Tira el lío en eso, me dijo. Entonces, pues yo, ya... La verdad, me... Valía si me mataban o no. La verdad, pues ya... Ya estaba yo decidido a salirme. Siempre y cuando la pegaba, pues. O sea que cuando tú estás intentando escapar, los policías te pueden disparar. Sí, te pueden disparar. O la ñaña adentro también. Si te vienen a torcer, mínimo... Por bien que me haya ido, pienso que me quebran brazos y piernas, tal vez. Por intentar fugarte. Sí. Mínimo. Eso, si bien me iba. Porque mi compa, el que me hacía el paro, pues ya lo habían matado, pues. Al hermano de mi compa, pues. O sea, de cuenta que me quedé huérfano ahí. Pero no me hacía nada porque... Pues no sé si le tiraron un tipo de respeto a los muchachos, no sé. Pues les caí bien, pero ya no me hacía nada, pues. Ya era un reo normal. Ya me ignoraban todo, o sea. No se metían con uno ya para nada. Hasta eso que se portaban bien, pues ya. O sea, mi respeto es para la gente y también quiero aprovechar para pedirle unas disculpas. Si los ofenden algo, pero yo tiene a mi causa, ¿por qué salir, la verdad? No me creo bien chingón y mucho menos todo fue gracias a Dios. Que la pegué gracias a Dios. Y no fue con fines de creerme mucho. Eh, me les pude, me creo bien bien vergas. No, nada de eso. Todo bien, la verdad, les pido una disculpa. En su momento, a los que los hayan castigado por mi culpa, también les pido una disculpa, sinceramente. Pero sí, tenía mi motivo para salirme. Dices tú que la varilla la enterraste. Sí. En una bolsa. O sea, en una bolsa y le haces un hoyo. Sí. Pero ahí tú, ¿tira era tirar así el lazo para colgarte del cerco o cómo era la cosa ahí? No, para eso compré las varas que te digo, la fajilla. Para eso la compré y ya tenía mi plan de cómo engancharla y subirla a la banqueta donde caminan los guardias arriba. Es como una banqueta donde caminan a todo alrededor del penal. Pero la banqueta está... Por dentro. Pero está arriba, ¿no? Arriba, sí. Está pegada sobre la barda arriba. Pegada hacia adentro. Es donde caminan los guardias. ¿Y tú de dónde ibas a colgarla? ¿Desde el piso uno? Fíjate, no, desde... Sí, desde la raza del piso. Me voy a salir un poquito del tema. Antes de irme de ahí, yo había pensado fugarme por medio del hospital. Porque sí, la verdad, me dio una neumonía. Pero supuestamente me dijo la doctora cuando llegué al hospital general de allá afuera, que si no hubieran traído unos dos días antes, me haga muerte ahí adentro. Tenía un derrame pleural. Entonces la doctora me metió una manguera y me sacó todo el líquido que traía. Pero aunque me ponían guardias ahí, se dormían con su arma en las piernas, dormidos, roncando. Yo estaba en el primer piso, me pude haber escapado, pero no pude nunca enderezarme del dolor que tenía. O sea que no pude, la verdad. Y según me esposaron de la camilla, donde tenían unos barrotes y un espacio y otros barrotes, me esposaron de aquí. O sea, fácil, podría hacer esto y no me aseguraron, pues. Entonces, me pude haber ido, pero la verdad no, no pude nunca. No me pude enderezar, estaba agachado, agachado, me agachaba casi a la altura del ombligo así. Nunca me pude enderezar. Entonces no pude, por más que quisiera, no iba a poder. Entonces ya voy a regresar otra vez, a cuando ya... Entonces resulta que el día que me decidí salirme, ahí son edificios. Yo estaba en un edificio que dicen oriente. En ese edificio estaba un guardia ahí cuidando, no guardia, guardia de adentro, pues, de los internos. Estaba cuidando la puerta, que nadie saliera, pues. Eran como las 10, 10, 20 de la noche. Y yo quise salir y no me dejó el compa. Pero pues, como yo tenía mi plan, me puse al pedo, pues. Digo, no, quiero salir a comprar algo, compa. Total que tuvo que hablar por radio. Y total que me dijeron, tíralo, León. O sea, me imagino que quiere decir que me ignoren, o sea, que me deje ser, pues. No, me dejó salir y de ahí ya no volví para atrás nunca. Dije, no vuelvo ni muerto para adentro ya. ¿Verdad? Y total, me fui y me clavé las galleras. Me encerré ahí. Desde las 10 y media estuve ahí como hasta las 2, 20. ¿Qué son las galleras? Había como gallos, pues. Ok. Unos gallos. Las jaulas, pues. Ok, jaulas. Y esas jaulas estaban aproximadamente entre Garitón y Garitón en medio, centradas ahí. Entonces, y armé mi plan. Como no, como había mucha gente hablando por teléfono y todo el rollo. Me esperé hasta las 2, 20. Los internos. Sí. Sí, los que tienen teléfonos, pues. ¿Verdad? No sé ahorita cómo se manejen, pero en ese tiempo sí había. Entonces, de ahí, todavía quedaba una persona. Ya se han venido todos, pues ya se han metido a sus celdas. Nomás los palancas pueden salir, pues, en la madrugada. Y todavía quedaba una ahí, pues ya me valió. Ya saqué todo y armé la esa. Como te digo, las sajías las armé. Las amarré cada una. De espacios de un pie por cada lado. Y enganché el gancho y lo colgué. Y, pum, empiezo a subir. ¿La varilla en ese? En ese. ¿La cuelgas de dónde? La colgué con las balas que hice larga. Daba una altura como de 6 metros, yo creo. Poquito más la vara esa. Así, extendiéndola. O sea, que fue así. O sea, no fue. No, no la metí, no. ¿Por qué va a hacer ruido? Aunque fue como con la pura vara. Con una horqueta. Le senté la varilla. La agarras y chuc. Sí. ¿Le enganchaste en qué? Onde caminan los guardias. En la banqueta. En el. En el barandalo, en el pasamanos. El pasamanos. De ahí mero. Cuando la enganché, de volada, aventé el palo. Y me empecé a subir, pero en putiza. Y en eso se dio un estirón. La cobija se dio un estirón para abajo. Dije, ya vale, verga. Todo te me viene en la mente. No vi que no se rompió y seguí para arriba. Pero escalando así sin poner los pies en sobre nada. No, está separada como un metro, metro y medio. O sea, que estabas mamey. Sí, pues a puro brazo. Yo que fui militar. De eso me sirvió también haber sido militar. Sí, porque yo sí he visto los del gimnasio que suben así sin apoyarse de nada. Porque una cosa sería, está jalando y con los pies en la pared, pues otra cosa, ¿no? Sí, pero los civiles tienen otro tipo. Yo, como fui militar, yo sé del tipo de entrenamiento que iba a hacer, pues. Más resistencia, pues. A lo que vamos ahí es ya de resistencia. Entonces, alcancé a subir, logré. Y le volaba pecho a tierra en la banqueta de los... O caminan los guardias. Que viene siendo, como dices tú, igual para los que nos escuchan en Spotify. Las cuatro... Son como cuatro puntos donde los guardias se ponen así a... Son los garitones. Los garitones. Están como sesenta. Que viene siendo como las tipos torres de control, por así decirlo. Esas son las torres, sí. Ok. Son cuatro torres. No. O son dos. No, son muchas. O sea, no sé cuánto mida el penal de largo, pero pienso que son algunos doscientos metros o más. Y como cada sesenta metros tienen garitones. Ok. Sí, cada sesenta, ochenta metros. ¿No? Y tú te subiste entre medio de dos garitones. Sí, en medio. Muy bien. Sí, ya está todo bien planeado. Te subes y luego pecho a tierra. Sí. Para que no haya pedo. Y ya como un minuto acostado, de volada, subo la cuerda. Bueno, esa la subí en cuanto me agaché, subí todo de volada, la cuerda. Ya pasó el momento que vi que no hubo pedo. Me subí un poquito al barandal o en el pasamanos y la barda todavía de la banqueta donde caminan los guardias sobresale con un metro. Y luego todo ya sigue una malla ciclónica con púas. La malla ciclónica me dio un metro, un metro y medio, yo creo, de altura. Y aparte de las púas. Entonces me apoyé del pasamanos y de la barda, el final de la barda. Y de ahí aventé la cuerda para el otro lado y el gancho lo colgué del tubo de la malla ciclónica. ¿Del tubo galvanizado? Sí. Entonces, volada, me pasé el primer pie y en el segundo que se atora con las púas. Lo que viene siendo como tipo serpentina. Es la serpentina, las púas. Ok. Sí. Y al brincar el segundo pie para allá, que se me atora y le di el jalón, pues ya con la desesperación y la adrenalina le di el jalón y se escuchó tan, 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 que se mueve. El cerco. El cerco, Simón. Pero en caliente me bajé, como bombero. Pero te bajaste ya del otro lado. Sí, ya, ya, como quien dice en la calle, pero todavía es un área muerta, todavía. Todavía, de ahí sigue otro cerco ciclónico con serpentina. O sea, son dos cercos. Son tres. Tres cercos. En el primero, es el primer perímetro, por donde pasan los vehículos. Está la población, luego el cerco, luego pasan los vehículos, luego el, 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 el muro. Ya. Brincas y hay otro cerco donde caminan los carros y luego el, el muro otra vez. El, no, el muro no, el, perdón, el, la malla ciclónica. Bueno, en cuanto, como se oyó eso, en cuanto yo caí abajo, que ya bajé al piso, de volada me puse para acá, pegado a la pared. Y salió un guardia del lado izquierdo, salió un guardia. Y salió como, no se asomó para acá, para conmigo, gracias a Dios. Salió un guardia como que se estiró, bostezó. Y se quedó un ratito recargado y luego se volvió a meter. Yo me esperé como unos dos o tres minutos, no sé exactamente, pero sí me esperé un ratito. Y de volada, agarré vuelo y a subir la malla ciclónica. Y me agarré de la, de la, de la serpentina y es movible, se mueve. No, tres intentos hice, bien desesperado. En el tercer intento, en cuanto me bajé otra vez que no pude, quise levantar la malla y no, está encementada la malla abajo. Bien desesperado, hasta me imaginé unas pinzas que trajera aquí, lo corto en caliente, pero no, pues de dónde pinzas, ¿ah? Y me recargué otra vez atrás en la barda. Bien desesperado ya y cansado, porque es cansado de hacer toda esa jala, ¿eh? Y aparte con la adrenalina que anda desde el corazón que esa te sale. Me volteé a ver el cerco, lo volteé a mirar. Y entre el cerco, como a unos cinco o ocho metros, a mi lado izquierdo, miré un tubo que sobresalía como de un pie y medio, más o menos. Sobresalía de las puertas para arriba. Y dije, de ahí soy, me fui repegado por el cerco, a dirección del tubo me puse, me quité el suéter. Y de volada me dije, si está podrido ya vale mi madre. Y no, gracias a Dios estaba bien macizo el tubito ese. Entonces ahí dejé mi suéter colgado, lo puse en la serpentina esa, en las puas. Y para que no se me atorara nada, pues. No picarte también. También, porque son bien filosas. Y ya. Una pregunta, perdón. ¿Qué hora era lo que está pasando todo esto? Oye, yo traía mi celular. En cuanto miré, ya cuando... Porque, mira, doy cuenta que me crucé, ¿ah? Ya logré salir a la calle, puse el suéter, logré cruzar por el tubo que ese que sobresalía. Y miré que luego, luego, como los dos, tres metros del cerco, había como un arroyo de aguas negras. Entonces miré el teléfono, era las 2.25 de la mañana. Claro, entonces era de noche, más que nada. En la madrugada, sí. Era todo, todo. Pero por eso, cuando dices tú que te pegaste a la pared y que el guardia sale a hacerle así. Sí. Tú te camuflajeaste con la oscuridad, por así decirlo. Sí, sí. Pero están las luces, pues, pero como sobresalen los muros, los castillos, me escondí entre un castillo. Si me sabes, sobresalen los castillos, pues, de la barda. Ajá. Y no me vio, gracias a Dios, entonces la libré. A los dos, tres metros de que ya estaba de afuera, en la calle, hay como un arroyito de aguas negras. Entonces, como vi que no hubo pedo, me di el tiempo de quitarme la ropa, pero en chinga, pues, los zapatos, calcetines. Los envolví todos, me fui pasando, me llené de agua, de esa agua podrida, de lodo podrido. Todo. Me llegó como hasta, casi hasta las partes íntimas, pues. Pero te habías quitado el calzón también. No, no uso. No. No me gusta usar. No, o sea, pero te quites el pantalón. Todo, sí. O sea, bichi. Sí. O sea, así con... El cuerado. Con la ropa arriba, para que no se manchara desde el mugrero. Exactamente. Y, pues, en cuanto pasé eso, me enjuague con la misma agua, pero agua más clarita ya de ahí mismo, pero sin lodo, pues, me quité todo el lodo, me puse los calcetines, pantalón todo, los dobles, dobles nudos en los zapatos, y empecé a correr. Más o menos yo ya tenía ubicado para donde era Matamoros, pues. Entonces, me fui por toda una brecha, que está casi pegada a la carretera, así está, 200, 300 metros. No sé calcular. Hay veces que se abría más, 600 metros. Y luego, cuando iba llegando a un penal federal, me fui más, me abrí más para allá todavía, más para adentro. Y ya que iba lejos, ya que lo veía a lo lejos el penal, entonces ya me acerqué otra vez a la carretera. Después empecé a ver luces, dije, ah, ya vi una ciudad. Entonces, a las meras 6 de la mañana llegué a Matamoros. A las meras 6 de la mañana. O no sé qué colonia se ve, pero la primera colonia de Matamoros ahí. O sea, que sí está tendido del penal hasta Matamoros. Pues, de las 2.25, llegar a 6 de la mañana exactamente, te digo, porque también un celular sí, un cacahuatillo, Nokia. Pero caminando. Está como en las orillas de la ciudad. Porque yo caminé puro, pura vegetación verde, todo, 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 hasta todo el trayecto que caminé. Hasta que yo era 6 de la mañana, la primera colonia de Matamoros. Todo fue como selva, aún decir, pues. Pero siempre me fui por una brecha. No sé para dónde llegué a esa brecha, no conozco. Conocí solamente de madrugada y... Y no pasaba nadie, un alma. No, no, y si pasaba alguien me iba a encoder en caliente. Porque no se sabe quién sea, pues. Pues nadie pasó, gracias a Dios, la libré bien. Me salí la primera colonia de Matamoros al lado izquierdo. Llevo al lado derecho. Crucé la carretera al lado izquierdo. Como a las dos cuadras que caminé, estaba como una parada de camiones. De esos de ruta. Ya era 6 de la mañana, ¿cómo dices? Sí, me subió uno, pero iba bien despacito el compa. Como que iba haciendo tiempo para que se subiera la gente, pues. Para agarrar más pasaje. La gente iba a trabajar ya, pues. Sí, caminé como unas 5 cuadras o 6, yo creo. Después de haberme subido, bien desesperado yo. Estaba con el pendiente que ya me torcieron o algo. Entonces me bajé y agarré un taxi. Le dije que se me va la central. Me dijo que Simón. Total, me acordé que me habían dicho que en la central camionera había halcones y todo el rollo. Le dije, jefe, ¿no hay otra que central más chiquita? Que esté más cerca. Me dijo, sí, no me acuerdo dónde chingados. Dijo la colonia, la verdad. Pero estaba como a 12 minutos más o menos de ahí. Entonces le cambié la ruta. Le dije que me llevará ahí. Ya me llevó ahí. Y de ahí agarró un camión para Monterrey. Antes de llegar a Monterrey se subió un policía. Había como un retén de policías, pues. Para pedir identificación a la gente, yo creo. No sé si hay indocumentados o ya para qué lado. Bueno, en resumen, me pidió mi credencial. Claro, a todos les pidió credencial y pues yo no traía. Entonces me bajó. Me dijo, a ver, ven. Acá va a hacer unas preguntas nomás. Ya me bajó. Me tuvo como tres minutos ahí haciéndome preguntas. Entre ellas le dije que quise cruzar por el otro lado y me habían asaltado, pues que no logré cruzar. Por eso venía todo en los lados. Así le dije. Porque en el trayecto cuando me desgapé, pues hay charcos y todo. Y pues como está bien oscuro y pura selva. Entonces iba con lodo y todo. Entonces le dije, es historia de que me habían asaltado en el camino y no pude cruzar. Y dije, pues ya aquí en Monterrey de otra manera recibí mi familia. Y yo, no, está bien, carnal. Que le vaya bien. Ya, sí me creyó, pues. Pero tú, ¿qué sentías, güey? De cuanto estaba el policía a la verga. No, yo pensé que era un rete porque ya me estaban esperando, pues. Ya. Sí, es que nuevamente lo que es en frontera a veces en las centrales y más allá en Matamoros. Sí. No, pero ya sabes, la libré también ahí. También fue como que una relación de calaverga ya. Sí, una vez más Dios me ayudó ahí, ¿no? Pero no, este, yo me di cuenta de en todos modos después. Voy a salir un poquito del tema, pero después me di cuenta que como a las 12 del día se dieron cuenta que yo no estaba en la lista porque son miles de agentes que hay ahí, pues. Entonces, ya para esa hora yo iba viajando rumbo a Guadalajara. ¿Verdad? Sí, bueno, después de eso llegué a Monterrey. Entonces le hablé a mi hermano para que me mandaran dinero. Pero una pregunta de ahí, ¿tú llevabas dinero del penal? No, traía 600 pesos nomás. Y me lo gasté entre el taxi y el camión. Ya, para llegar a Monterrey. La verdad, no te puedo decir cuándo me cobró el camión, pues no me acuerdo, la verdad. Pues ya hace 11, 12 años. Fue en el 2011 cuando me vine. O sea, fue luego, luego, así el vato te dijo, órale pues, ya vete, Simón. Sí, ya que me interrogó y le platiqué mi historia, ya me dejó subir otra vez. Yo, no, pues sí traía mi cartel, me tumbaron pues. No, no, está bien, me dijo. Váyase, que le vaya muy bien. Le recomiendo que ya no venga para acá para, porque está bien peligroso, me dijo. No, sí, ya sé. Me queda claro. Sí. Tiene muchos delincuentes. Sí, ¿no? Bueno, resulta que ya que llegando a Monterrey, le hablé a mi hermano para que me mandara dinero, pues. Me dijo, sí, nomás consigues un cargón con identificación, te deposito en el letro en caliente. Y total que llegué, era como donde piden trabajo, no sé. La verdad es que no te puedo decir cómo, porque no conozco, pues. Pero había como seis compas ahí parados. Donde yo llegué, a uno de ellos, del de la orilla, le pedí el paro, me dijo que Simón. Y en eso que llegó un patrullón, y a cuatro de los que estaban ahí, éramos seis, conmigo éramos seis. A cuatro, contra la pared. Te lo juro, por Dios santo, que se subía todos a la patrulla del vato. No tenía identificación ninguna. Pero, ¿entaban afuera de dónde? Es como que piden trabajo ahí, como si fuera un condipo, pero no es condipo. Es un lugar donde piden trabajo a la gente. Pero ahí se quedan sentados hasta que llega un picacho, súbanse. Simón, o parados, pues. Y llegan carros, y se amontonan ahí para que les den cable, pues. Entonces llegó la patrulla y subió a los cuatro, de los cinco que estaban ahí. Y a mí y al otro compa, como quien sabe cuánta que... No sé, es algo increíble. La verdad no me lo puedo decir, porque si me hagan a Rami, me llevan también. Lógicamente ya es otro estado, ¿ah? O sea, pero en lo que son Pérez y Manzanas, puede que llegue el reporte que se escapó uno de Tamaulipas, ¿ah? Y total que la libré, no nos pelaron, ni siquiera nos voltearon a ver los policiales a nosotros. Y a pesar de que estamos juntos. O sea, que estaban los seis. Sí, sin liderita. Llega la policía. A ver, ustedes cuatro, vénganse. Y ustedes dos. Sí, o sea, de volar, se bajaron dos y la agarraron así, de aquí, a ver, contra la pared. Y las personas nos culcaron y se los llevaron. ¿Y ustedes? No, le hice, en lo que le dije a los compañeros, me hice el paro, me dijeron por allá y nosotros nos caminamos. Ahí está una letra de delantito. Y ahí me apositaron, me apositaron mil seiscientos, mi hermano, me acuerdo. No me acuerdo cómo me cobró el camión ochocientos, no me acuerdo. De Monterrey. A Guadalajara. O sea, pero tú, tú ya le habías avisado a tu carrera en lo que estabas haciendo. Mira, yo originalmente le dije a mi hermano, la neta me voy a escapar, güey. Y el cabrón como siempre le chingaba con lo mismo, me dijo, iré, compa, lo que vaya a ser, hágalo, pero no nomás ande diciendo la verga, me dijo. Y eso como que me quedó bien claro, pues. Y no, dije, chinga su madre. Pero primero, antes del cabrón, me comenté a Dios, pues le pedí perdón por todos los pecados que había cometido en el momento, por si lo que me pasaba, para ser salvo, pues, porque yo sí creo en Dios, ¿verdad? No sé en ninguna religión, pero sí creo en Dios. Y eso me motivó también a salirme. Eso que me dijo me caló, pues. Y además, aparte, tu esposa. Sí, ahí le caí de sorpresa. Sí. Pero al final de cuentas no le dice nada el vato, pues. Sí, sí, sí. Porque corrió, pues. Pero sí agarró un cuchillón, pues. Y sí lo corté, pero se fue el vato, corrió como liebre. Ya ves, con la adrenalina. Ya ves, yo te voy, ahí se va a podrir en la cárcel y tómala. Pero al final de cuentas no vale la pena pelear por una mujer que ya hizo eso, pues. Hay miles de opciones en la calle. No vale la pena para nada. O sea que todo fue rápido. O sea, tú le marcas, carnal, ¿a qué no sabes qué? Ya ando acá afuera. Sí. Y dijo, ah, no mames. Sí, no se la creyó. Y de volada, de volada me dijo, consejo de tener credencial. Y le dije a ese vato y le di 500 pesos, me acuerdo, de propina, pues. De lo que me mandaron le di 500. Ajá. Y todavía me compré un pantalón y una camisa en un Milano. Milano. Simón, me acuerdo. No sé si era Milano, no, pero es parecido al Milano, pero creo que era Milano, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque tenías puños de ropa ahí y me compré un pantalón negro, me acuerdo. Pantalones de 100 pesos, ¿no? Sí. Me alcanzó bien por una camisa de cuadros también, de manga larga que me compré. Me fui bien cambiadito. Ah, para que no digan, va. Sí, mon, que viene del norte. Y me fui para Guadalajara, pero no llegué a mi casa, porque la pejer, todo. Ok, pero ¿por qué a Guadalajara? Porque originalmente yo soy de ahí. ¿Tu familia también? Sí, la mayoría son de ahí, y Sinaloa, y Durango, varios lados. Bueno, llegué a Guadalajara, pero no llegué a mi cantón, porque ya había sacado yo credencial de lector, y todos los, como ya me la sello, ya andaban hace cochinero, todas las instituciones te buscan por medio de la credencial de lector, del IFE, pues, me estoy andando hasta tu domicilio. Pues no, no estoy en mi cantón, pero mi primer credencial de lector, antes eran como anaranjadas, y uno que conozco, la policía, me dijo, no, ahí nunca te van a buscar, porque esas credenciales no quedan registradas, de la nueva para acá, entonces sí, entonces ya me regresé a mi casa, y nunca fueron a buscarme ahí, nadie. Y en domicilios anteriores que estuve, los conocidos que yo tenía me dijeron, te vinieron a buscar los de la PGR, porque yo sé que me estaban buscando en las credenciales de lector que haya tenido domicilios, pues, y ya, de ahí para acá, saqué una credencial de lector, apócrifa, pero buena, a la vez, que me servía esa para sacar tarjetas de banco, en Guadalajara me la dieron. ¿Cómo es eso? Una credencial buena, en resumen. ¿En el INE? No del INE, pero, pero buena, con un nombre, o de alguna persona que sí existe. Oh, ya. Así es. ¿Quién te hizo paro eso? O unos conocidos que tengo aquí de, en su momento tenía conocido de un cártel de ahí de Jalisco, que me hizo el favor de... Ya. O sea, también manejaban ese mercado. Y esa línea también. Y me ayudó con eso. También de entidades. Parote que me hizo con eso, eh. Y tú, pues, ya eras otro. Sí. En su momento era otro. Ok, y entonces, después, ahora se viene la vía de prófugo. Bueno, te voy a explicar un poquito de lo que estuve en Jalisco, estuve un año. Casi, casi como los, ¿qué será? Como al mes de haber salido. Un compa me invitó que para Cuquillo, Jalisco. Me invitó para allá que a llevar un carro, me dijo. O sea, vamos a llevar este carro y me voy a traer una camioneta para que me ibas a manejarla. Total, y voy de tonto y resulta que allá con mi amigo tiene sus compas de la maña allá y el compa le dijo que le dejara el carro, pues. Pero a mi hermano yo no sabía que a mi amigo se lo habían dado para desaparecer ese carro, pues, para cobrar la seguranza. Y como no se lo quiso dejar, al momento de salir nos pararon los municipales porque tenemos, el carro tenía reporte de robo, pero no era cierto. Total que nos tuvieron como una hora encerrados y luego, ya que nos sacaron, los policías nos empujaban así y se me hizo bien sospechoso. Me dijo, ya váyanse, ya váyanse, salieron limpios. Y nos encaminaron a la carretera y como a 600 metros, 800 metros, vi como un retén. Le dije a mi compa, esos compas nos van a parar, güey. Me dijo, no, es un retén. Le dije, en él, no, esto me huele mal, pero te digo que ya anduve en el cochinero, pues. Y dicho y hecho, nos pararon los de la ñaña de allá, no sé quiénes sean, si, no sé, setas o, no sé qué cártel sean, la verdad. Pues nos pararon y nos metieron como a un predio de sembradío y nos pusieron una, me pusieron una mangueriza de mi compa también con una manguera. Nos torturaron machín. Nos investigaron que quiénes éramos y a quién nos dedicamos todo, pues. Pero gracias a Dios nos la perdonaron también porque el vato habló por radio, dijo, hijos de su, tal por cual, acaban de volver a nacer porque el vato sí nos quería quebrar, pues, por radio le decía al jefe, no, déjenmelo chingo. Y no sé, en clave se hablaban, pues. Total que le dijo, no, le dijo que no. Pues no, 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 sí, por clave le dijo que no, ah, no sé qué claves usan. Y dijo, hijos de su. ¿Pero por qué les pegaron? Por el carro que era robado. Pero me imagino que el compa de mi compa se ardió porque no le dejó el carro y entonces mandó a su grupo a que nos levantaran. Ya. Pues nomás para que nos golpearan, pero a mi compa le fue peor, pues, porque era el chido ahí, pues, el conocido. A mí me pusieron como unos 30, 40 manguerazos en todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. ¿Con una manguera así como? Con una manguera como de nivel llena de agua. A la verga. No, te revienta la piel de esa madre. Y total, que yo decía entre mis hijos, un mes duré nomás afuera. Cuando me levantaron los policías, ahí mismo. Y ya en ese momento... ¿Pero dices tú que de la nada los dejaron ir? Sí. Ya que después que hablaban, porque el vato estaba hablando por radio de un lado de nosotros. Ya que los policías nos entregaron con ellos, pues, como quien dice. Cuando estaba en las celdas, dije, no me duró ni un mes el gusto de estar libre. Pero ahora me cambió el semblante después, ya que nos levantó la maña, otra vez le volví a pedir perdón a Dios y por los pecados y todo, porque yo pensé que me iban a matar. Yo no dije que el carro era robado porque en realidad no sabía ni nada. Y nos liberaron y no tenemos ni gasolina, porque los vatos decían, no tenés ni gasolina, entonces, ¿de dónde andivinen o qué? Y los vatos nos dieron el tanque de gasolina. Y nos dijeron, así como está el carro, así se van a alargar. Y dicho hecho, ya nos venimos para acá. Y al llegar a la altura de un baldiano que se llama Los Camachos, desbarrancamos el carro y ya venimos caminando para acá, para Guadalajara. Para Salopan, pues. ¿Alejana que un barranco? Sí. Los acercamos al barranco, le pusimos como una piedra en el acelerador, se aceleró y le voló, mi compa le movió la palanca y se arrancó y se desbarrancó el carro. Como hay vehículos de esas de las telenovelas, así. Y de ahí para acá, ya me dejé ya de cosas de eso, pues. Y todo el tiempo lo estuve librando hasta que después volví a Tijuana y unos policías me apañaron. ¿A cuánto tiempo? Como los nueve años. Ah, o sea que duraste en Guadalajara duraste un año. Un año y luego me volví. Y luego te fuiste a vivir a Tijuana. Sí. Y en Tijuana, qué chau, ahí duraste ya. Ya duré todo el lapso que estuve ahí y como los, creo que eran como los nueve años de haberme salido, me agarraron los campos de la PGR y total que me dijeron mi nombre con mi nombre y apellidos. O sea, me pararon pues en la calle una Mitsubishi me acuerdo, Gris. Me paró y me empezaron a decir que... ¿Tú qué andabas haciendo tú? Yo andaba en la calle en mi vehículo, pero como que andaba tras de mí y yo pienso que me pusieron porque ese mismo día yo estuve en un taller mecánico y un compa que conozco se me acercó y estuvo conmigo como 20 minutos o 30 y en cuanto se despidió yo pues yo me fui luego luego y ahí mismo me cayeron los federales. Como a los tres cuartos de ahí me pararon y me les daban ganas de pelarme pero traía una pinche cochinera de carro que traía y no avanzaba nada. Entonces total me dijo como tres veces que mi nombre y le dije yo no, yo soy el otro nombre que traía pues. Me dijo era cabrón ya mejor dime la verdad te va a caer otra bronca aparte de la que ya traes por falsificación de documentos oficiales porque me le enseñé mi credencial que yo traía pues. Dije no, por la neta si soy yo pues al que usted busca. Te dijeron el nombre tu nombre. Sí, mi nombre verdadero pues. Con el que te andabas en la cárcel y todo eso. Sí. Y total que me trepan a la patrulla y en el camino le dije jefe pues hágame el paro por favor o qué. No, pues háblate güero. Eran unos chilangos buena banda los cabrones. Háblate güerito a ver qué ofreces. Dije pues jefe la neta les inventé un paro pues que tenía yo un dinero guardado para mi boda. ¿Y cuánto tienes? Le digo pues ahorita tengo 30 varas. Le hacen ¡Nah! No mames. Afuera vas a generar más güero. Júntate el doble en caliente pero en caliente. Dije pero neta jefe no me van a a estar hostigando después. No, somos de huevos cabrón. Total que los conseguí en caliente mi ruca fui me los llevó y se los dimos. Se los dios bueno es yo a mí me tenia en cierto punto y se quedaron de ver ellos. Se quedaron de ver ellos en tal punto y ella fue y se los entregó y ya me soltaron y hasta me dijo cuando prescriba porque tu caso prescribe güey y me dijo yo mismo te voy a hablar personalmente para decirte que vea prescribido no más cuídate me dijo que no era mis redes sociales ni nada de eso ni andarme exhibiendo me hubiera con lentes y gorra siempre para pasar desapercibido y como a los dos años me habló me dijo que había prescrito el caso ese y gracias a Dios pues ya ya la libré ya no tengo pedos ya ¿Prescribió ya a los cuantos años? Pues en ese caso prescribió a los diez diez, once años prescribió pues cuando me habló me agarran como a los ocho, nueve años y ya hace once va para dos años que me salí de ahí pues O sea que tiene poco que del chilango que le diste los sesenta bolas tres o cuatro años O sea en el dos mil veinte le diste sesenta bolas al chilango Sí dos mil diecinueve dos mil veinte no me acuerdo exactamente cuándo la verdad pero gracias a eso oficial estoy libre y pues Y el que te puso el dedo es un envidioso que ya sabía Es yo me imagino que es el el hijo de una familia que conozco de una pareja pues Sí porque para que supieran tu nombre y que eras tú y todo Por total como ya se me quitó ese andar que vengativo y eso no ya pues no hay pedo Ok y este ¿seguiste trabajando lo mismo? No ya no A pesar de que me contactan de repente yo ya no ya no quiero nada de eso Genero más estando trabajando honradamente en el trabajo que sea pero menos ahí ¿Y se puede saber a qué te dedicas actualmente? Ahorita ya tengo mi compañía aquí en el otro lado Sí de lo que me dedico tengo mi compañía gracias a Dios por medio de mis hermanos que nos hicimos una unión de socios entre todos y gracias a Dios ahí vamos O sea que tú puedes ir a México tienes tu A todos lados Puedes sacar una cuenta de banco Sí Sí todo bien y puedo sacar mi pasaporte y no me va a caer que me van a detener puedo viajar porque cuando tienes pedos en el mismo aeropuerto te agarran Pero ok esa parte como que no me queda muy claro o sea el escaparte de la cárcel O sea Me cayó otra bronca A ver Por evasión de reos Te cayó otra bronca por evasión de reos Pero no sé cuánto tiempo sea de delito eso o cuánto prescriba pero a los 10-11 años de lo mío yo iba por posesión de marihuana con fines de venta y aparte me cayó evasión de reos A los 10-11 años Diciendo desde cuando me agarró el de la PGR y me habló como al año y medio o dos Así te habló Sí me habló Sí te digo que es de huevos el señor Digo Yo vale mi chavo Sí Ya prescribió güey Me dijo Y me mandó las capturas de todo el inventado pantallazo que le llaman los de la PGR Que un pinche bobeo te cobras 2 mil dólares por inventado pantallazo El compa me lo mandó gratis No me cobró nada A toda madre ese señor Si me hizo su nombre pero para qué quemarlo Buena onda Chingón Ahí sí Seguirá ahí lo mismo Sí ahí sigue A toda madre la verdad Es de aprehensiones él Oye Pero como tal si es un delito escaparte de la cárcel Sí Evasión de reos ¿Te aumenta la pena? Me imagino que sí No sé cuánto sea por evasión de reos Uno, dos, tres años no sé pero sí te aumenta Ok Y esos esos este diez años de prófugo tu vida en ese tiempo si te pasaba por la mente que me van a agarrar cualquier rato Sí No y sabes que más que nada porque yo me escapé sin haber estado sentenciado Yo no estaba no tenía sentencia todavía Me escapé sin haber dicho fulano de tal tantos años te dan el marrazo pues pero no yo no no estaba sentenciado todavía yo creo creo que eso me ayudó a no tener antecedentes penales tal vez Sí pues prácticamente es como si nunca hubieras estado ahí Sí Por así decirlo Sí Por así decirlo Yo pienso que fue eso ¿Verdad? Oye pero ¿Cómo cómo es vivir así wey de prófugo? Siempre está el miedo Siempre está el el miedo a que yo antes era bien agresivo y gracias a eso ya se me quitó Todavía seré pero ya me la pienso pues y antes me valía a pelearme o lo que sea Pero o sea ya la pensabas No me conviene No me conviene porque en Tijuana cuando estaba ya cualquier cosa de volar corre en tu nombre los polis o que me pasaban la huella y rebotar o sea en todo piensas pues estás bien desconfiado de todo Luego por una pendejada que ni siquiera gané dinero y anduve de pendejo ahí diokis pues no No hiciste lana en el crimen organizado No hice nada por eso les digo que no les conviene O sea no no te hiciste una super cuenta unos casas Nada y lo poquito que llegué a hacer todos se fueron abogados en lo que son peras manzanas para que según salir y no todo se va ahí la verdad mucho gasto también aparte estar encerrado y estar molestando a la familia que necesidad que necesidad que los hijos anden batallando también tu mamá tus hermanos Oye y en todos esos años tu familia no recibió acoso No nada De que los anden ahí vigilando las camionetas Para nada No nada No Nada Te digo la compañía esa pues respeta no sé o también es de que uno no dijo nada también tiene mucho que ver todo eso pero no nada ni una molestia para nada nadie Sí por parte del gobierno tampoco No nada No más así de cada rato iban a los lugares donde estuve registrado con el INE Iban de fantasma a ver si lo miramos Sí de repente llegaban pero puro conocido donde los que vivían ahí pues de volar me encantaban aparte en caliente para ya no ir en esos días Sí a huevo ¿verdad? Así es Órale Así estuvo la historia Está muy muy padre la verdad te imagino a ti ya como pinche bandano En su momento En cuadrado para Bandano en flaco ¿Sí estás muy delgado? No pues así como me ves ahorita pero pues mamado pues porque sí hice suficiente ejercicio Sí para lograr eso pues principalmente le doy mis lo más chingón que lo logré fue por gracias a Dios no uno Oye y bueno ya para finalizar esta entrevista que te agradezco por el tiempo que te tomaste en contarnos todo esto la verdad fue muy curioso eso de los túneles no sabía que tenía tanta ciencia porque para mí nomás es hoyito sacas tierra ya ¿no? Para uno pero no sé que se involucraba tanto un topógrafo como como eso que menciona la dinamita Sí eso es para casos que está muy duro si no no se ocupa para nada y tienen que traer gente especializada gente que estuvo trabajando en minas no crees que cualquiera te va a poner una dinamita una gente especializada en eso Sí todo muy interesante la verdad te agradezco por esta entrevista y pues un consejo que le quieres dar a los jóvenes Pues mi consejo a jóvenes y viejos que es la verdad no les recomiendo que anden esto para nada mi respeto es para todos los que anden en eso pero es un ilusionismo que dura muy poco tiempo los jefes dirán chingones están en sus casas de repente los truenan y ya valieron ¿de qué les sirven todos los millones que hagan? de nada absolutamente de nada mi respeto es como para el señor Chapo un decir mi respeto para su familia también pero todos los millones ¿de qué les sirven ahorita? de nada si no y digamos todos los que están ahorita si todos los que anden ahorita me imagino que con los que llegaste a trabajar en su momento pues todos ya muertos y la mayoría ya ya no están en la cárcel también hay otros que sí están todavía y siguen activos pero como el rollo de cada quien pero yo en lo particular ya no vuelvo para nada para nada jamás no se recomiendo y menos a las nuevas generaciones que están saliendo no hay menos que se droguen tampoco puro cochinero la verdad te agradezco amigo por el tiempo mi gente pues ya te vieron aquí nuestro amigo Humberto dejen su like suscríbanse y nos vemos adiós